En el video de hoy pasaremos Minecraft pero... ¡Hay crafteos de creativo! Podremos craftear objetos super prohibidos Desde un martillo destructor de mundos Una espada que multiplica todo Y hasta un pico que puede soltar cualquier objeto de creativo Nuestra meta será hacer todos los crafteos de creativo Y derrotar a 20 withers y a la dragona de led Si te gusta este video quiero ver 100.000 likes Que comentes creativo Y suscríbete para llegar a los 5 millones de suscriptores Bienvenidos Chicos, el día de hoy los he traído A ustedes tres Porque el día de hoy somos cuatro hermano Tenemos a Pervo, tenemos a Dani, tenemos a Pancra Bienvenidos Chicos, antes de que digan nada ¡Cállense! ¡Cállense! ¡No griten! A ver, no estaban hablando No estaban diciendo nada, pobrecitos Ya me sentí como en la escuela Chicos, el día de hoy les tengo algo super prohibido Super secreto que les voy a enseñar Y no, no es mi pantague Y no, chicos Tienen que ver esto, tienen que ver esto Espérense ¡Oh, hermano! ¿Te gusta? ¿Te gusta lo que ves? Ya no saben quién soy, hermano No me conocen ¿De quién eres? ¿De quién eres el tío? Chicos, el día de hoy les voy a enseñar mis secretos más prohibidos De Minecraft, vale No, no les voy a mostrar mis fotos Por allá en las Bahamas Vale, chicos El día de hoy tengo unos crafteos super prohibidos Super secretos Los cuales los van a dejar Flipando, chaval Pero primero vamos a conseguir un montón de madera Última maderita, hermano Ya tengo con esta 10 Agarren toda la que puedan, bro Ahí está Ok, esta de acá ¡Ah, hermano! ¡Estúpido! ¡Quitaste el panal, amigo! Bueno, corre ¡Quité toda la madera, hermano! Aunque creo que ya te picó la abeja, ¿no? Creo que se va a morir, pobrecita ¿Sabías que las abejas se mueren cuando te pican? Es una historia ¿Has visto a Silvio? Soy yo, hermano Soy yo Tranquilo, tranquilo Yo sé que la máscara puede engañarte Pero no te preocupes Vale, chicos Ahora sí llegó el momento de mostrarles los crafteos prohibidos ¿Por qué sigues golpeando a la abeja, güey? A locos Vale, a ver Ponemos la madera así Hacemos un montón de bloquecitos ¿Quién me dio una manzana? Él ¿Viste tú? Ay, ay, ay Ay, guapo Arre Vale Concéntrese, concéntrese, chavales Vengan para acá Ok De los primeros crafteos prohibidos Bueno, la mesa de crafteo no, ¿verdad? Pero tenemos algo muy especial, hermanos míos Si entramos a... Y se va corriendo Lo bueno es que la boluda siempre tiene más Si entramos a la mesa de crafteo, chicos Y le doy este librito tan especial Podremos tener un crafteo de los bloques de comandos Con cobre y con redstone Así que sí Por fin, chicos ¿Con qué? Con cobre y con redstone Así que sí ¿Has visto a Silvio? Pero ¿Estás vivo? Con cobre y guáncala Sí Por fin El cobre tiene utilidad en Minecraft, hermano Al igual que Dani Bueno, no, no tiene nada Ah, chale Vamos a buscar a una minita El primero que la encuentre se la queda Bueno, vamos a compartirla Ah, perro Pues sí está rica Sí está Gracias, yo me la quedé ¿Cómo? ¿Cómo? Pues sí A ver, espérate Primero que nada No, no, no Pancrash El que comparte y reparte Se lleva a la mejor parte Entonces Dani Comparte a tu mamá ¿Vale? Mira aquí ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! ¿What? ¿Cobre? ¡Ah, perro! Yo encontré algo más chido ¿Qué encontraste? Diamante Allá abajo en la mina Y es todo mío ¿Cuánto baja, hermano? ¿En serio? ¡A la madre! Si hay un diamantito ahí al fondo Pero no tienes pico de hierro, hermano ¿Cómo estamos ahí? Hay un montón de cobras, amigo Vale, primero Espérate, espera, espera, espera Digo, páncara, páncara, páncara No te preocupes, hermano Necesitamos diamante Acabo de pensarlo Y no lo vamos a necesitar Tranquilo, bro Porque mira Bueno, cállate y vete Volvemos entonces La mesa de crafteo Hacemos unos palotes, hermano Hacemos un pico de madera Y es momento de picar Tres bloques, nada más Solo quiero un pico de piedra Ya tengo los tres bloquecitos Hacemos así Me llevo esto Toma, Dani Y te regalo esto Muchas gracias Feliz cumpleaños Y ahora sí, hermanos míos Podemos picar hierro Ah, pero el hierro Bueno, sí Tres de hierro Quiero hacer un pico de hierro ¡No! ¡No! ¡Se me va mi hierro! ¡Se me va mi hierro! ¡Eso me pasó una vez En una gasolinera, güey! Iba a pagar Y se me fue volando El billete de 20 pesos Y ahí me ves como imbécil Corriendo por todo Bueno, a nadie le importa esa historia Vale, con esos tres de hierrito Me hago un pico Y ya de aquí creo que es lo único Que voy a tener que craftear con hierro ¿Vale? Creo No estoy seguro ¿La piedra? ¿La piedra? Esa me la meto Esa Esa Sí Me sirve 47 48 Vale, con esto yo creo que nos sobra Y esa red Ah, bueno, acá hay otra redstone Vale, necesitamos también redstone Oye, pancracio Esta mina sí estaba buena, eh Tiene oro Tiene hierro Tiene cobre Tiene diamantes Y redstone ¿Qué es lo que le he hecho? ¿Vale? Entonces le pico esto Un segundito Cuatro de redstone Uh, hay más Hay más Me sirve Y solo para la gente que tenga duda Vamos a ver cuántos diamantes hay aquí Si hay más de cinco Les compro una pizza No es cierto Es broma Porque si hay Ya lo dijo Es broma Es broma Ay, solo hay cuatro, hermano Lo lamento Lo lamento Vale, ni modo, chicos ¿Qué les puedo decir? Ay, sí, hay cuatro exactitos, güey Sí me espanté Sí me espanté Porque luego dije No manches, espérate Somos cuatro en el video, güey Ok, se jodieron, hermano Se jodieron Sí me dio miedo Sí me dio miedo Vale, entonces Pues no vamos a agarrar este diamante Porque no lo necesitamos, hermanos Ahora miren esto, chicos Con una mesa Por favor, no me pegues Tengo hambre Sí, se fue por allá Allá al fondo Ah, gracias Ponemos cobre como en una crucecita Y uno de redstone en medio Nos dará Bloques de Chicos, ¿por qué se van? Ah, está aquí Bloques de comandos, hermano ¿Ya vieron? ¿Ya vieron muy bonita? ¿Cómo? Pero eso se puede conseguir así Es porque Soy hacker Sí, hermano Son bloques de comando en survival Ni siquiera los puedo colocar Porque estos bloques No se pueden colocar en survival ¿Sabes? Solo un creativo Y no tenemos creativo De momento ¿Cómo que? ¿A qué le pasa? Amigo, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien ¿Y Pancracio? Ay, espérate Espérate un segundo Acá estoy, Pancracio Oh, oye ¿Has visto el hacker? Sí Estaba por allá Se ve por allá arriba Gracias Se ve por allá arriba, beijito Con mucho cuidado Bueno, paso Me pongo mejor mi Mi mascarita, hermano Con esto tenemos 12 bloques de De comando Así que Vamos bien, vamos bien Y ahora llegó el momento De craftear lo más prohibido, Dani A tu mamá ¿Cómo que mi mamá? Hermano Si agarramos Los bloques de comando Si los ponemos En esta forma de cruz Y un cosito de redstone En el centro Obtenemos El inventario De creativo Hermano ¿Ya podemos tener creativo? No Exactamente no De hecho Si me preguntan Esto sigue De hecho te lo regalo No sirve de nada De momento Hermano De momento No sirve de nada Como todos ustedes, bro Hasta que les enseñe Lo próximo Miren esto Miren esto Te puedes devolver el inventario Lo quemaste Lo quemado Porque no sirve para nada No, lo quemé, hermano Para nada Lo tengo en la mano O sea, se veía muy triste Si lo tuviera en la mano ¡Qué susto! ¡Ah, sí, lo tengo! ¡Ah, sí, lo tengo! ¡Ah, sí, lo tengo! ¡Ahí está! Con esta cosita de aquí Bueno, de hecho no Con esta no hay que craftear Más de esta Espérate Una, dos, tres Chicos ¿Qué creen? Me hace falta más cobre Ah, ahí está Sabito No te preocupes Ah, gracias Gracias, gracias, gracias Para, para, para Es mucho, es mucho Gracias Hacemos más bloques de comandos Y ahora sí llegó el momento De la verdad, hermano Hacemos así Esto así Y tenemos cuatro inventarios De creativo Que siguen sirviendo para nada Pero ahora sí Ponemos cuatro inventarios Y conseguimos A ver, qué malo La mesa de crafteo De creativo ¿Ya vieron? Ahora sí Espérate Dime, por favor Que la puedo ver Ay, sí la puedo Dámela, dámela Dámela, maldito Ayuda, ayuda Me persigo un hacker Ok, con esta mesa de crafteo Se viene lo bueno, hermano Porque la ponemos Y al abrirla Podemos tener crafteos Súper secretos, hermano Que van a estar censurados Ay, no veo nada No veo nada Pero para el primer crafteo, chicos Necesitamos Cobre Y redstone, ¿vale? Ya no tengo mucho Así que necesito que paguen sus impuestos A ver, tírenme cosas Tírenme cobre Todo el cobre que picaron Toda la redstone Gracias, gracias Muy bien hecho, Permon Te has ganado Un bloque de madera Felicidades ¡A huevo! A ver Mi hierro Bueno A ver, supongo que esto me alcanza para algo Solo necesito hacer un inventario de creativo ¿Vale? Que no es tan difícil Hacemos así Con esto así Perfecto Y creo que ahora sí lo tenemos, chicos ¿Y la mesa de creativo? Oh my god Se la robaron, hermano ¿Quién se la llevó? Un viejito Maldito viejo ¿Podrías ponerla? Esa no es una mesa de crafteo normal Ponla Por favor, ponla Me hiciste desconfiar de pancracio, desgraciado Ahí está Vale Agarramos entonces la mesa de crafteo de creativo Y ahora sí Y... Ay, no puede ser Me faltó más cobre, chicos Y ahora sí, chicos Abrimos la mesa de crafteo de creativo Oye, ese nombre está un poquito complicado, ¿no? Bueno, la abrimos Ponemos ahora sí Dos inventarios de creativo debilitado Y un bloque de comando, hermano Y conseguimos ¡La espada de creativo! ¡Hala, ma! ¿Qué es? Es una espada muy especial, hermano Porque cuando a esta espada le das clic derecho Te sale un menú así especialito Que dice Espada de creativo Y no me lo van a creer, pero Es un multiplicador de objetos Entonces Si yo, por ejemplo, paso por aquí Dice Por dos multiplicado Por doce Por seinta y cuatro Por cinco Digo, por quinientos Y por mil El de por mil es muy peligroso Así que no lo hagan en casa Puede crasharte y explotarte en la PC Así que vamos a probarlo con un mob Ven esos puerquitos, hermanos ¿Ven esa familia de la mamá de Dani? Espérate, me caí ¡Asesina a Ros! ¡No, espera, espera, espera! Hay que usar la super espada de creativo, hermano ¿Qué les parece? Un por dos Por doce Por doce Por seisenta y cuatro Por quinientos Por mil Por seinta y nueve Por seisenta y cuatro No, por lo más bajo Yo diría, eh Por dos, hermano Ay, qué lento eres, Dani Pero bueno ¡Pum! Ahí está Te multiplica la chuleta Nada del otro mundo, hermano ¿Verdad? Por dos, hermano Por doce Vemos esta ovejita A ver, súbele ¡Pum! Tenemos un montón de cositas A ver cuánto veo Veinticuatro de carne Y... ¿Dónde está la lana? Se le llevó Aquí está, doce Doce de lana Doce de lana Vale, vale Otro animal, otro animal Otro porco aquí Vale, le damos clic derecho Por sesenta y cuatro Cada vez se va poniendo Muy lagueado, hermano Eh, supongo que esto Nos tiene que quedar Stacks, ¿no? De carne Perfecto Y ahora sí ¿Dónde hay otro bicho, hermano? Uy, imagínate matar Endermans con esto Por fin vacas, hermano Vale, clic derecho Por quinientos ¡A la madre! Ahora sí se va a poner Peligroso, eh, chicos ¡Bum! Vale, ok, ok Se está poniendo caña Vale, hay un montón de carne Lo bueno es que tengo Algo de hambre Y con eso Ay, desgraciado Dame algo Comparte Un segundo Vale, ahora sí Se ve de lo difícil, hermanos Por mil ¿Aviso una cosa? Si hay un corte tremendo Es porque se me apagó La computadora, chicos ¡Ya! Fallé ¡Ah! Me dio miedo mirar ¡Ah! ¡Oh, la madre! Sí Sí Da un tirónzote De FPS, amigo ¡Pum! Ahí va ¡Pum! ¡Su madre! Ok Es muy peligroso Hacer esto Así que Yo lo voy a dejar En un por quinientos De momento, ¿ok? Bueno Y ahora, chicos Es momento de mostrar Los siguientes crafteos Pero aquí por más cobre ¿A bien? Chicos Ahora sí Tengo un botón De cobre y redstone Creo que ya no me va a faltar Creo, ¿vale? Y ahora sí Aprovecha ¿Qué te pasa? Me está dando un ataque Oye ¿Habes visto? Sí, Silvio Se fue a esa aldea Vale Vamos a ir a esta aldea Porque se me ocurrió Que puedo matar al golem Con la espada de creativo Multiplicarlo Solo para ver Cuánto sale, hermano De hierro y toda esa onda Vale A ver Por mil, hermano ¡Encuérenlo! ¡Ya! ¡Ah! Hermano, hermano No muere Espérate 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 ¡Ah, perro, Pachita! Pancra, saca tu espada La de creativo La de creativo Esta, 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 esta ¡Ah, perro! La de Dani Ahí está, ahí está Ahí está, buenísimo Ahora sí Ay, me caí Espérate Ahora sí, chicos Nos vemos guapos Y ahora sí Se viene el momento más épico Porque les voy a enseñar Uno de los próximos crafteos Si agarramos el inventario de creativo Lo ponemos como un palito Ah, no Era así Tres así Y en diagonal Los bloques de crafteo Tenemos ¡El martillo De creativo! ¿Ya lo vieron? ¿Y eso qué hace o qué? Está muy loco, hermano Este sí está peligroso Yo les recomendaría Que tomen un paso hacia atrás, ¿eh? De hecho Ok Ah, déjame irte a la mesa Ahí está Sí Es que dicen que con el poder Del martillo de creativo Puedes romper un montón de chunks No estoy seguro Pero bueno Voy a romper Voy a romper un bloque ¡Ah, bestia! Y que sea lo que Dios quiera, hermanos Lo bueno es que no tenemos daño de caída Con este martillo Sí Estamos a salvo ¿Ya vieron? ¡Oye, los animales! Ah, sí ¿Y el abuelo? Bueno, ahí vienen ¿El abuelo? Ahí está Aquí estoy, pero Y bueno, con esto podemos bajar Hasta el fondo del mapa, literalmente Solo que tengo que lograr romper este bloque Un segundo Ya casi Ya casi Ya casi ¡Ay, no! Sí Es que ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! Es que rompe tantos bloques Que se laguea, hermanos Se laguea todo Pero mira todo el que hemos hecho, güey Ay, todo me recuerda a ella Vale, vamos a romper un último bloque Espérate ¿Alguien tiene un bloque de tierra o algo así Para que lo rompa fácilmente En lugar de romper la piedra? No No, nada Un bloque de lana ¿Te sirve? Ah, sí, sí, sí Sirve, sí, sí Ponlo Ahí está Y este lo rompemos así, hermano Y llegaremos a la bedrock Ahí está Perfecto Su madre, espérate ¿What? No rompe la obsidiana, hermano ¿Qué pedo? Eso sí está raro Pero bueno, funciona O sea, es un martillo gigante Que rompe todo Es un hoyote Y ahora el problema va a ser para salir Ahora que lo estoy pensando Podemos usar esta agüita de la aldea Para poder escapar Su madre, güey Ya vieron el cratersote que está aquí Pobre aldea, güey Se parece al viento Pobre aldea, güey Imagínate esos aldeanos ahí Preparándose para el regreso a clases A las vacaciones de Navidad Y de repente ¡Pum! Llega Silvio Y ya valió Qué güey Al mano, pobrecitos, güey Pero bueno, chicos Gracias, Pacracio Muy amable Pero esto, chicos No es lo más asombroso Que traigo para mostrar Es el día de hoy Pues lo mejor me lo guardé para el final O sea, yo No es cierto Vale, vamos a poner entonces La mesa de crafteo Pero sí, lo mejor se viene ahora, chicos ¿Vas a ser alguno, hermano? Sí, sí, no te preocupes, hermano Te voy a tratar bien Como tu mamá Vale, entonces vamos a agarrar esto Hay que hacer Otro creativo debilitado Creo que tenemos que hacer Uno, dos, tres ¡Tres! Ahora sí ha llegado el momento, chavales Agarramos la mesa de creativo Ponemos creativo debilitado arriba Y bloques de comandos Y tenemos ¡El minero creativo! ¿Quieren ver lo que hace? ¿Quieren ver lo que hace, hermano? Ahora sí, chicos Llegó el momento ¿Asombrados? ¡Guau! ¡Es asombrado! ¡Es asombrado! ¡Asombrado, asombrado, hermano! Lo sé, lo sé Todavía no pasa nada Pero si me voy acá Y doy click derecho, hermano ¡Pum! Nos abre un menú creativo Y con este menú, chicos Podemos tener acceso a todos Y cada uno De los objetos de Minecraft Literalmente a todos O sea, yo hago esto Y tengo, por ejemplo ¿Quieren ver algo cool? ¿La armadura? ¡Pancrasio quería probar con Endermans, ¿no? Le damos click al huevo Y ahora cada vez que rompamos Soltamos un huevo de Enderman, ¿no? Entonces puedo seleccionar Qué cosa voy a soltar Cada vez que picamos algo Entonces ahora Multiplicamos por mí ¿Sí lo pongo? ¿Por el Enderman? Por el Enderman, hermano ¡Pum! Y ahora ¡Pum! ¡Muy desgraciado! ¡Bienvenido a nuestro barrio! ¡Oh! Bueno, esos no son mil Ender Pearls Se los regalos Pero bueno Me alegro Porque si no me hubiera explotado la PC Y aquí tenemos el bloque de cobre Entonces si hago esto Hasta con el pato funciona Mira Vale Y ahora puedes hacer también sus picos, güey Para poder seleccionar cualquier cosa ¡Ah, perro! Ya tiene todos sus piquitos de creativo, hermano Pues yo, como dijeron hace rato Voy a seleccionar Netherite, hermano ¡Pum! Hacemos esto Y ya tenemos Siete bloques de Netherite O sea, con esto nos podemos poner full Netherite ahorita mismo De hecho Transición épica ¡Oh! Espérate, me tapa la cara, güey No veo nada Espérate un segundo Ahí está Tengan Ten mi casco, güey Te lo regalo Ahí está ¿Habías visto a Silvio Gamer? Soy Bueno Me he escondido, viejo Paso de decirle De hablar con ese hombre Ok, chicos Y ahora Ay, me faltaron herramientas de Netherite Ah, pues tenemos el pico No, no necesito Ok, chicos Ahora sí ¿Qué se les ocurre? ¿El Wither? ¿Quieren pelear contra un Wither? No Contra uno, no Contra uno, seis Uno, cinco, Wither Vale, entonces Llegó el momento de seleccionar La cabeza de Wither ¿Dónde está la cabeza de Wither, hermano? Aquí la tenemos La cabeza de Wither Entonces hacemos así Y agarren las cabezas, hermano Agarren todas las cabezas que puedan Yo voy a ir rompiendo así como loco A ver Cuarenta Si un Wither necesita tres cabezas Si tenemos treinta Son diez, ¿no? Unos veinte Yo creo que sería bien un stack Ya tenemos las sesenta y cuatro cabezas Bueno, sesenta y seis Les mentí Ahora sí, sesenta y cuatro Seleccionamos esto Ahí está Ahora, amigo Aparte de eso Mira, mira ¡Oh! La arena de alma Vale Ok Necesitamos hacer matemáticas, chicos Porque si dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Solo piquen Solo piquen No, pero hay que hacer matemáticas Si cada Wither necesita A ver, niños Contesten la pregunta en los comentarios Ok Si un Wither necesita cuatro arena de almas Necesitamos invocar veinte Wither Cuatro por veinte Cuatro por veinte Cuatro por veinte Y dos Ochenta de arena de alma Así que No los pongas todavía Hay que ponerlos todos en hilera, güey Como si fuera una army Tal vez así de BTS No, una como Sí ¿Cómo se llaman? Unas tropas, güey Bueno, chicos Yo creo que nos lucimos, eh Tenemos toda una Toda una Tropa gigante de Wither Pero antes de empezar a matarlos E invocarlos Me acabo de acordar de algo, chicos Hay un último secreto Un último crafteo secretísimo, hermano Y para eso, chicos Necesitamos abrir el menú de creativo Buscar un libro ¿Dónde están los libros? Ah, mira, aquí está Vale, entonces Agarro un libro Ay, ladrón Agarro un libro, hermano Y ahora sí Les voy a mostrar el crafteo prohibido Ponemos entonces Cuatro mesas de creativo Ponemos un libro Cuatro Ponemos un libro encima Y este crafteo ya le podrá estar sonando Algunas personitas por ahí, eh Y ahora sí El inventario debilitado Lo ponemos a los lados Y nos da La mesa de encantamiento creativo Y esta mesa, hermano Miren cómo está bien loca Esta mesa Si le das clic derecho Te abre un menú entero En el cual puedes escoger El nivel de tu encantamiento Y todos los encantamientos de Minecraft Literalmente Espérate, me quito la cabeza de Wither Hacker Y ponemos nuestra espada por aquí Le ponemos encantamiento mil Y le empiezo a dar clic a todo Pum, 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 pum Esto va a tomar un rato, pero Literalmente tenemos la espada Más fuerte De todo Minecraft, hermano Mira Alagame, what up ¿Vieron? No, perfecto Espérate, imbécil Esto hay que hacerlo Con nuestra armadura también, hermano Y además de eso Lo usaremos para matar A todos los Wither Entonces hay que cantar Toda la armadura Encuérdate Y antes, chicos De darle a los Wither Se me acaba de ocurrir Una super idea Primero que nada Manzanas encantadas ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? Aquí Manzanas encantadas Para todos Perfecto Ahí está Golpea un poquito el pastor Ya tengo 13 mandos Ay, lo dije Lo dije Vale Y además Además Como los Wither A veces vuelan, bro Un arco Con los encantamientos Al máximo ¿Dónde está el arco? Ahí está Y una flecha Abre un arco Ahí está Flecha Perfecto Ahí está Y ahora sí, chicos Abrimos esta cosa Ponemos el arco Encantamiento al máximo ¿Y dónde está el encantamiento De... Especidad ¿Dónde está infinidad, hermano? Flama Golpeo Empuje Y rompibilidad Atravesar Multidisparo Ahora sí, chicos Llegó el momento de matar a Wither Ya estamos súper chetados Pero nada nos va a parar Entonces agarren sus cabezas, güey Del Wither Del Wither Y sus manzanas Les recomiendo comérselas, güey Podría hasta hacer pociones Pero no lo voy a necesitar Entonces... Es para unir a todos, hermano Amigo, hay un montón de barras de vida Todavía no podemos... ¡Mátelos! ¿Yo qué sé? ¿What the fuck? ¿What? Esto no fue buena idea, chicos Esto no fue buena idea Esto no fue buena idea ¡Vamos a morir! ¡No me dejan bajar! ¡Espérate! ¡Muere! ¡Mate a uno! ¡Los matas a un golpe! ¡Los matas a un golpe, güey! Estamos muy chetos ¡No le doy a ninguno, güey! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Muerto! Pero esto es imposible Mejor vámonos ¡Dale con las flechas! ¿Cómo crees? ¡Dale con las flechas! ¡Un solo golpe que les des, güey! ¡Ahí está! ¡Mate a otro! ¡Okey! ¡Quedan cuatro por ahí! ¡Oh, no! ¡Son como veinte! ¡Ok! ¡Ok! ¡Sí se puede, güey! ¡Sí se puede! ¡Sólo queda uno, chicos! ¡Ah, no! ¡Quedan dos! Bueno, pero... ¡Esperate! ¡Ahí está! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Clicamos los... ¡Ah! Tenemos un montón de estrellas del nether, what the fuck! ¡Ok, chicos! ¡Llegó el... ¿What? ¡Queda uno! ¡Ah! ¡Tenemos el enc... ¿Dónde queda uno? ¡Ahí está el desgraciado! ¡Más de un solo golpe! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! Oigan, ¿se dan cuenta que como tenemos todos los encantamientos a tope congelamos el suelo también un montón? Chicos, llegó el momento. El súper momento de pasarnos Minecraft. Así que entonces agarramos esto y nos damos obsidiana contra la obsidiana. Agarramos un montón de obsidiana Las varitas de Blaze. Las varitas de... ¡Oh, perro! ¡300 de IQ! A ver, ¿dónde están las varitas de Blaze? Para seleccionarlas, güey. A ver... Aquí están las varas de Blaze, hermano. Entonces ahora picamos así. ¡No, tontos! ¿Ahora qué? ¡Ahora qué? Mejor hay que seleccionar el portal e irnos directamente al end. ¿El portal? Pues sí. ¡Ah, el bloque del portal! ¡El bloque! ¡Claro! 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 O sea, que si hago esto prácticamente... Ah... ¿Me pasa a Minecraft? Pero no, chicos. Quiero ver cómo sufre la dragona con nuestras habilidades. Así que vamos a poner entonces el portal, como dijo Pancracio. ¡300 de IQ, hermano! Aquí está. Vale, y ahora sí. Hacemos esto. Ya tenemos un montón de bloques del portal. ¡Ah! Alguien vaya consiguiendo los ojos. Use el pico para conseguir los ojos para poder encenderlo. Y yo voy colocando el portal. ¡Ya está listo el portal, chicos! ¡Es momento de que me den los ojos! ¡Pero favor! Muchas gracias. ¿Cuántos son? ¿Cuántos hiciste? ¡20, su madre! Vale, ponemos esto así. Esto por aquí. Esto por acá. ¡Ah! Bueno. ¡What the fuck! Ah, vale. ¡Bienvenidos al LED, chicos! Lo hicimos. ¡Apúrate tú, uno! Creo que es la primera vez que venimos tan rápido, ¿no? A ver, voy a usar Ender Pearl y nos vemos. Creo que... Creo que nuestra espada es tan OP, güey, tan fuerte que ni siquiera tendremos que matar a la dragona. Digo, que matar los cristales, ¿eh? ¡Ya bajó, hermano! ¡Ven aquí, desgraciada! ¡Le voy a... ¡Oh, su madre! ¡A la vez! ¡Un golpe! Amigo, le troné el cuello. O sea, literalmente le doy un golpe en la cabeza. Le sumí la maquina. ¡Sí, qué obedeceza! A ver, usa el martillo. El martillo aquí no creo que sea buena idea, hermano. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué es buena idea? ¡Oh, no! ¡Panquerás! ¡A la bestia, imbécil! ¡No, mi maquina! ¡No, mi maquina! ¡Les dije que no multiplicaremos por él! ¡No veo! ¡A su madre, güey! Mi PC sí sobrevivió a eso. Fue como que golpeé y desapareció todo... ¿Qué pasó? ¡No, panquerás! ¡Eres un imbécil! ¡Vale, rápido! ¡No, no tenemos! ¡No tenemos como! ¡La almacena, la almacena, la almacena! ¡No, hermano! ¡No alcanza a comérmela! ¡No! ¡No, hermano! ¡Gracias!